¿Qué tal? Esto es No Comment. En esta ocasión quiero hablar de los opresivos campeonatos de Italia y Argentina en este verano de 2021, que parece ser el año de las sorpresas en cuanto a campeonatos de fútbol se refiere. En Francia, el equipo Lille interrumpió el dominio abrumador del Paris Saint-Germain, ya que ha ganado 7 de las últimas 10 ligas. En Italia, el Inter ganó después de más de una década y le cortó la racha ganadora de 9 ligas consecutivas a Juventus. En España, por ejemplo, el Atlético de Madrid gana la liga después de 7 años y en ese tiempo solo Real Madrid o Barcelona habían sido campeones. Y qué decir de México, Cruz Azul fue campeón, como lo mencioné en un video anterior, algo sorprendente y muy merecido para el equipo cementero. En cuanto a la Eurocopa, hubo sorpresas como la de que el campeón del mundo Francia quedaba fuera en cuartos de final, mostrando un nivel muy por debajo de lo esperado. España tuvo altibajos y al final no le alcanzó. Ganó en cuartos de final a Corazia, pero quedó fuera en semifinales ante la postrecampeón Italia. Inglaterra había sido el equipo que quizás había demostrado mejor nivel futbolístico. No habían recibido gol hasta la semifinal y obviamente en la final volvieron a recibir el segundo después de un empate uno que llevó el partido a los tiempos extras. Y ante su público en el estadio de Wembley perderían el título en penaltis con Italia. La escuadra azurra no había ganado ese título europeo desde el año 1968, su única corona y la segunda llega después de 53 años. Muy merecido por lo que trabajaron, cada partido les costó bastante, dicho por el entrenador Roberto Mancini y confirmado por las declaraciones de algunos futbolistas que disfrutaron ganar en el terruño británico ese segundo título. En nuestro continente, en cambio, la Copa de América no resultó del todo buena en cuanto a nivel. Varios partidos fueron cerrados, toscos, ahogados por la indecisión para atacar, pero sí con la firme convicción de varios equipos de no recibir gol. Y si no podían ganar el partido, por lo menos empatarlo, incomodarle a los equipos fuertes como son Argentina, Uruguay, Brasil y por supuesto Chile que ha crecido en los últimos años. Ecuador y Colombia supieron avanzar hasta donde se les permitió su nivel y otros como Venezuela y Bolivia se antojaba desde el principio que quedarían fuera en primera ronda y así fue. Brasil era el país sede de manera accidental, ya sabemos que fue por el conflicto sanitario que se cambió la sede de Colombia y Argentina a Brasil. Argentina fue subiendo su nivel a partir de la confianza que generó un Lionel Messi jugando como siempre en equipo, pero ahora sí tuvo equipo que lo acompañara. A diferencia de las otras finales perdidas en las que parecía que sus compañeros solo esperaban a que él resolviera todo por ser el mejor jugador del mundo. Pero en ningún equipo en el mundo nadie ha podido ganar un título si no es de manera colectiva. El lugar común y el cliché mentiroso dice que Maradona ganó solo el mundial de México 86, pero eso es mentira. Empezando porque es un equipo de 11 y porque se trabaja cada partido con el esfuerzo de todos. Son visiones románticas del deporte, pero la realidad es que los deportes de conjunto se tienen que ganar de esa manera. En esta ocasión la albiceleste tuvo en su capitán al líder y mejor jugador del torneo que terminó con 5 asistencias y 4 goles como campeón de goleo. Y también el líder en ese rubro de pases para gol. Su partido más complicado sería contra Chile el inaugural porque empata y la semifinal porque se define en penaltis. Y obviamente tener a Brasil como rival en la final significaba una doble motivación. Ganarle al rival histórico en el estadio Maracaná, Argentina, jugando como equipo, ganando desde el primer tiempo con un gol de Ángel Di María a paso de Rodrigo De Paul. Las críticas a Messi fueron que no participó mucho en el juego. Después se supo que estaba lesionado del tobillo y así jugó. Hay imágenes incluso en que se le ven sangrentado el pie. Y de todas maneras completó el partido como el gran líder futbolístico y moral de su selección. Después de 28 años Argentina ha ganado otra vez la Copa de América alcanzando a Uruguay con 15 campeonatos en este torneo. Por su parte Italia demuestra que el fútbol práctico que tenía en otra época ahora es combinado con más creatividad y mejor manejo de la pelota en la media cancha y en el ataque. Muchas gracias y hasta pronto.